Muy buenos días, una excelente mañana en este nuevo amanecer hoy es jueves, día de orar por las vocaciones sacerdotales. Y en este jueves la iglesia celebra a San Lucas Evangelista. Un día realmente para pensar en este papel importante dentro de la iglesia de este gran hombre, discípulo del apóstol Pablo y autor del libro de los socios de los apóstoles y del evangelio que lleva su nombre, San Lucas. Oremos por las misiones. Dios es Señor nuestro que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mira el abundante enmite de tu iglesia y envíale obreros que anuncien el evangelio de todas las naciones. Y que tu pueblo, convocado por la palabra de David y sostenido por la gracia sacramental, avances de la salvación por el camino de la caridad. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitarle a pensar en lo que hoy describe la primera lectura tomada del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo escribe a Timoteo sobre el ambiente que está viviendo. Dice que Dimas me ha dejado enamorado de este mundo presente. Y luego dice que solo está con él Lucas. Bueno, está el nombre porque hoy es el santo. Preguntémonos dos cositas. La diferencia entre Dimas y Lucas. A Dimas poco lo conocemos, solo porque aparece allí en este texto. En cambio a San Lucas sí que lo conocemos. ¿Por qué lo conocemos a San Lucas? Porque permaneció en el discipulado de Pablo, siguiendo a Cristo con fidelidad. En cambio Dimas estuvo un momento, pero luego huyó. Y desapareció. Nadie sabe qué pasó con él. Porque se entretuvo, dice hoy, en las cosas de este mundo. Se dejó enamorar por las cosas de este mundo. Y abandonó al Señor. Que lo llamaba a ser también su discípulo. A caminar en su presencia. A ser su servidor. Pero prefirió otras cosas. Eso también nos pasa a usted y a mí. Dios nos llama para que estemos cerca de Él. Pero puede ser que fácilmente traicionemos el llamado. Y nos dejemos llevar por los atractivos de la vida. Entonces abandonamos nuestros compromisos, por ejemplo, en nuestros grupos apostólicos. Un día le decimos al Señor, Señora, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quiero seguirte. Pero pasó los días y viene el enfriamiento. Porque nos falta la fidelidad. Nos encanta el mundo y sus atractivos. Y abandonamos el llamado que Dios sigue haciendo a nuestra vida. De permanecer fieles en el amor. Hoy le pedimos al Señor que nos dé la gracia de mantenernos fieles. Y que seamos los servidores que el Señor espera en este tiempo. No porque queramos ser reconocidos. No. No porque la fidelidad trae cosas buenas. Porque el cambio, tu conversión, trae cosas positivas en tu vida y en la vida de quienes se arropan bajo tus alas. Quienes tienen dependencia de ti. Quienes se alimentan de lo que tú das. Tu matrimonio, tu trabajo, tu vocación como papá, como mamá, como docente, como profesional. Si tú eres un hombre correcto, recto delante de Dios, tendrás realmente una influencia muy positiva y sabia en la vida de las personas que tenemos cerca. Que se nos dé la gracia de permanecer en el amor. Que nos dé la gracia de reconocer qué tan distante podemos estar. Qué tanto nos parecemos a Dimas. Que nos hemos venido enamorando a través de las cosas del mundo. Y no hemos tomado cambios radicales. Tenemos que dar cambios radicales. ¿Hasta cuándo estaremos compañitos de agua tibia? ¿Hasta cuándo estaremos medio medio allí? No. Recuerde que dice la palabra de Dios, quien está con el Señor recoge, quien no está con él desparrama. Dios nos espera y cuenta contigo. Porque hoy el Evangelio habla que el Señor envió a dos en dos evangelizar. Porque se necesitan evangelizadores. Estemos dispuestos a lo que el Señor quiere y a lo que Él espera. Que ojalá tú y yo nos reconozcamos llamados, elegidos por Dios. Para caminar en su presencia y para hacer visible el reinado de Dios. Te invito para que compartas este video, esta reflexión, a través de tus redes sociales. Invítala, compártela con tus amigos. Te invito para que te suscribas a este canal. Felicito a los que se han venido suscribiendo. Porque a través de este medio vamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Suscríbete. Invita a otros para que se suscriban. Y así poco a poco se va ampliando esta gran familia virtual de evangelización. Actívate en la campanita para que cada vez que desee un video, te llegue. Y tú seas uno de los primeros en escuchar la palabra de Dios. Oremos hoy por las vocaciones. Oremos todos los días. Que te bendiga Dios todo por su nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Bendecido día para todos. Espero sus comentarios.